Emplazamos a que el Partido Popular diga a la sociedad cuáles son sus intereses, a quién o a quiénes defienden además de ellos mismos. Y mientras tanto, España crece y avanza y seguirá así a pesar del Partido Popular y su alianza con la extrema derecha. En definitiva, somos un gobierno progresista que trabaja por el interés general y tenemos frente a nosotros una oposición que sólo ofrece rencor y deslealtad y lo peor de todo, que carece de un proyecto político para nuestro país.